Un prostite para Esmeralda, le tiró Moria. ¿Había cierto miedo de lo que dijo Tinelli? Para mí sí, yo sentía... ¿Influyó al jurado? Primero pensé que Moria, la nota de Moria iba para un 1, por todo lo que iba diciendo. Después un 4 terminó siendo una buena nota. Porque Tinelli dijo que es mi favorita, la ganadora. Yo sentí que al jurado le tenía miedo a Tinelli. El que más lo manifestó es Mediabilla, los demás no lo manifestaron. Tenía miedo de no estar hoy. ¿Estará hoy Mediabilla? ¿Estará hoy Mediabilla? Para mí más que miedo ser chupamedias, que es mucho peor. Yo prefiero tenerle miedo a alguien que no chupara las medias asquerosas. ¿Cómo iba a tener miedo el jurado? Para mí le chuparon las medias asquerosas, mentemoria. La mandó, le fue un 4. Estuvo más tranquila Esmeralda. Estuvo más tranquila. El tema de la desafinación es cierto, pero yo escuché que por momentos funcionaba el dúo. Dejáte de hinchar, fue espantoso. ¿Vos querés ir al trío con Esmeralda? Ya tiene Ricky. A mí me parece que a partir del día del... El izopado. Detectable, algo pasó. ¿Qué pasó? Pero algo como... ¿Algo bueno o malo? No, algo, digamos, que ayuda siempre a alguien y eso que ayuda a alguien seguro perjudica a otro. A ver, pero el jurado después... Decímelo a mí, dice. Mi amor. El jurado después es poco serio. Y yo los respeto a la hora de... Realmente, ella cantó espantoso. Espantoso es poco. Su compañero súper bien. Tampoco le echen la culpa de todo al jurado o a Esmeralda, digo. A ver, a mí jamás... A ver, bailando me dijeron subirle un puntaje a este, bajarle un puntaje a este. No, no, pero... No hay ninguna bajada. Igual Nacha le puso seis. Sí, sí, discúlpenme. Hay muchos chupamedios de Marcelo, de la producción. Sí, claro. Ven para dónde va el viento y bueno, se acomoda. ¿Qué no va a beneficiar? Toda la vida pasó eso. Ayer de gol. Es nada, pero le chupan las medias. Y para mí lo que no entienden es por ahí el doble juego de Marcelo, los mensajes de Marcelo, que por ahí no es que... ¿Qué es el doble juego? ¡Y Marcelo es complejo! Bueno, lo del mensaje es esa libre interpretación. No sé si quiere o no, yo no sé si quiere, pero lo hace a propósito para generar algo. ¿Qué va a ser su ídola? Le está tomando el pelo. Por ahí la admira. Claro, y baila en casa. ¡Le está tomando el pelo! Le divierte. Le divierte. Ayer era Karina, ¿le divierte? Le divierte. Con Charlotte le pasaba lo mismo. Se ven matar de la risa conmigo y cacau. No le dimostió para nada el día que le hizo trascender los mensajes que le escribió por WhatsApp. A Marcelo esas cosas no le divierten para nada.